Hola amigos y amigas de YouTube, les saluda su amiga Leniet, si eres nuevo en este canal, hey girl, hey, vamos a hacer un haul de compras, cosas que he comprado por meses, les voy a ir diciendo la mayoría en TJ o TJ Maxx, y pues si te preguntas todo esto compras, girl, sí, para qué te digo que no, espero que todo lo que te voy a mostrar, porque yo sé que a mis suscriptoras les encanta, ahí te va girl. Un haul mío no puede ser un haul mío sin que hayan bolsos, verdad que no, así es que aquí tenemos este bolso de la marca Steve Maren, tengo un buen que estoy con Steve Maren, me encanta, quiero que vean cómo es, es una hermosura, tiene este pouch que me encanta porque ahí también pues te caben lo que tú necesites, que pondrían audífonos, labiales, antibacterial, no te caben unos lentes, pero bueno, dice Steve Maren de este lado, y creo que se cierra de forma magnética o no, creo que no, o quién sabe, a lo mejor ya lleno sí, pero bueno, es así, la parte de adentro pues tiene muy buen espacio, tiene un cierre como pueden ver, y a un lado dice Steve Maren, eso me encantó, tiene un cierrecito en parte del frente, vienen muchos colores, y por esto pagué 30 dólares más impuestos. Esta es una pijama y es de la marca Steve Maren, les voy a mostrar la blusita, ¿qué les parece? Me encanta, pareciera Juicy Couture, pero no es, es de tirantito, y es así, y solamente dice Steve Maren por la parte del frente, y me costó 13 dólares y viene con su short y tenían hasta la talla extra, extra large, así es que ya la puedo lavar para usarla, porque me encanta a mí, no sé, dormir con short, dormir con pantalón, no sé por qué, pero me da muchísimo calor aunque haya frío. Yo compré esta libretita, estas libretitas las encuentras en el área de papelería o también las encuentras cuando ya vas a pagar, siempre te ponen ahí en la fila algo para que te encandilen con algo por si no encontraste otra cosa y la compras. Me gustó mucho porque trae su pluma de perlita y esto combinaría con alguna bolsa o me sirve para hacer un regalo, muchas veces estas cosas las guardo, y cuando se me ofrece un regalito, pues hago un regalito con tema de algo, por ejemplo, todo en roboza, todo con perlas y así, pueden ver que me costó 6.99, claro, más impuestos, ni siquiera la he abierto, pero pueden ver que es de raya, ahí está. Esta cartera ya no la he visto, pueden ver que es de la marca Juicy Couture, ya no está, y vaya que he recorrido varios lugares en Texas, bueno, aquí a Luisiana en varios lados, pero ya no está, si la encuentran, cómpratela, porque esto ya se vende al triple, o si te la quieres quedar, pues tienes algo muy bonito. Aquí está el precio, no, ay, ¿a poco sí me costó esto? Bueno, pues ahí está, yo creo que sí, a menos de que lo tenga aquí, vamos a ver, su precio regular sería de $42, entonces sí, esto te sale en $20 dólares más impuestos, y yo lo que voy a hacer es cortarle o quitarle la cadena, porque esto sí es cadena, es cadena real, no crean que es plástico, y esto sí ve hermoso como para poner tus labiales, le caben todo tipo de cosméticos, puedes poner cambio, puedes poner labiales, puedes poner tus tarjetas, le caben, se ve muy vintage, y es lo que tiene esta marca, que mientras más vintage, más querida, más requerida, requerida, ok, esta caja ya me traen, está friega y friega, que la muestre, que la muestre, como si se moviera solita, ándale pues, ya, a ver, ¿qué querías decir? Aquí estoy, ya te vimos, ya te vimos, no es cierto, ok, estos son unos popotes de TJ Maxx también, y estos salieron, ahí lo pueden ver, en $6.99, y son de vidrio, todavía no los abro, pero podemos ver que son de vidrio, y lo que me gustó es que te incluyen también el porta, bueno, el tapa popote, como quien dice, porque eso de que las moscas anden ahí estornudando sobre tu comida, está feo, vienen así, todo esto es vidrio, y esta fresita también está, está chida, se me olvidó decirles que también viene con el cepillito para que lo puedas limpiar, bueno, los popotes, esta bolsita me la regaló mi amiga Silvana, porque entre ella y yo nos hablamos, que mira que encontré, ella va a una tienda, yo voy a otra, más o menos sabemos los gustos de cada una, y ella me dice, si me gusta, no me gusta, o yo le digo, y ella fue súper amable, y me compró esta bolsita, que yo se la iba, bueno, no es cierto, me la compró, a veces me dice, te la compro, y ya luego se la pago, pero la mayor parte de las veces no me cobra, y me dice que no, entonces, aquí está el precio por si alguien la quiere, estas están bien difíciles de encontrar, cuestan 20 dólares, pero la que se la encuentra, como Silvana, porque si tú la quieres y no hay, ya la encuentras en revendedores de eBay, Poshmark, Mercari, Posh 50, y en la tienda costó 79, está divina, porque está así, miren esto, ay, ¿a poco se le puede quitar? No se le puede quitar, pero está divina, me encantó, vean esta hermosura, ¿dónde creen que yo lo compré? Lo compré en Mérida, esto es trabajo de artesanos mexicanos, yucatecos, y quiero que vean esto, todo esto está pintado a mano, y viene con sus aretes, nada más que no los encuentro, porque se me hace que esos los haber encerrado en algún lugar más seguro, y esto lo cuelgo, esto se ve precioso con cualquier outfit, el precio estaba carito, creo que me salió como en 1.300 pesos, como en 70 dólares, 60, algo así, pero saben que a mí no me importa, o sea, apoyar a los artesanos mexicanos, no me duele, un momento de silencio para admirarla, muchos dirán, qué horrible, ok, girl, tú y tus gustos, yo y los míos, tienen de todo, pero a mí me gustó, y anda muy, muy trendy, o sea, está muy en tendencia por aquí, en todas las tiendas, también de diseñador desde alta gama, en, obviamente, pues con sus propios toques, pero este es como borrega, le llaman, es de la marca Steve Madden, y es el mismo estilo que se ha estado viendo de otras bolsas, miren, les voy a quitar esto, hay personas que les gusta oír los ruidos, a ver, hay personas que no, esta es la parte de adentro, tiene este espacio, tiene este espacio, esto viene de outlet, es un material muy bonito, pero no es piel, ok, tiene aquí sus asas pequeñitas, y también te dan, pues, en la crossbody para que tú la ajustes, y también tiene un pouch, que saben que me encantan, esto costó, a ver, ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? 30 dólares, y su precio real sería de 78, esta monadita es de Timu, girl, es de Timu, miren, esta la compré en Timu, pero ya no recuerdo, o sea, ya no tengo ni, tendría que entrar a buscar el link, pero es muy fácil, le pones mini bag o mini bolsa, y te van a salir un montón, o le pones bolsa, llavero, y te salen un montón, ahí puede ser que me quepan mis AirPods, pero me encanta así como, nomás, así para poner así a un ladito, y que se vea chida, si saben cómo, creo que me salió en 2 dólares, compré, compré muchas camisetas de este estilo, esta es de la marca True Religion, compré como 6, creo que sí, fueron como 6 paquetes de estas camisas, estas son de la marca True Religion, y son así, no las voy a abrir, este es de mi hijo, el chiquito, y le compré 2 paquetes, y luego a mi esposo le compré 2 paquetes, y a mi hijo el grande 2 paquetes, pero ya los abrieron, ya se los llevaron, y el chiquito ahorita anda de viaje, así es que no sabe, así es que cuando llegue ya, ya se las habré lavado, pero pues sí se las quería mostrar, porque se me hacen de muy buena calidad, así son, y cuestan, ay, 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 si pagaste por ellas, verdad, o sea, no saliste corriendo, no, cuestan 13 dólares, y vienen 4 en cada paquete, si no se han dado cuenta, Steve Madden es también una de mis marcas favoritas, junto con Juicy Couture, así es que les voy a mostrar esta hermosura que me encontré, ya tiene un rato, y esto lo puse ahí a propósito, ok, porque viene con su correa crossbody, por si te la quieres poner cruzadita y todo, pero a mi me gustaría más como de carterita, miren, ahí le caben varias tarjetas, me gusta su calidad, porque vean, se estira y no tienes que batallar, así que espéreme, espéreme, que la pila, señora, apúrese, espéreme, y no sale la tarjeta, o sea, qué horror, tiene aquí otro espacio, tiene espacios, y aquí tiene un mega espacio fácil para meter más tarjetas, cash, y creo que aquí tiene la cínica, sí, aquí en el cierre metieron esta cosa que está haciendo ruido, miren, está súper mona, verdad, el color sobre todo, su precio es de 17 dólares, y en la tienda costaría 54, esta es la parte de abajo, y se cierra con imán, no, no se cierra con imán, aquí tenemos otra, ¿saben por qué me gustan este, bueno, este tipo de carterita? me gusta sobre todo cuando viajo, porque no batallo en llevar la carterona, así que tiene todo de un lado y del otro, sino que aquí solamente llevo lo necesario, y aquí llevo mi dinero, ok, aquí puedo llevar billetes, y aquí puedo llevar las monedas, y bam, ya no necesito más, entonces aquí metes pues una tarjeta suficiente a tu identificación, el color está súper de moda ahorita, está muy trendy, obvio, que es otoño, viene este llaverito para que lo cuelgues ya sea en tu bolso por fuera, o que le puedas poner otra cosa, y esto me costó 10 dólares, y en la tienda costaría 28, o sea que no, no está muy mal la verdad, les recomiendo este tipo de carteritas para hacer regalos de navidad, o cuando tienes un agradecimiento que hacer, o alguien que te hizo un favor, o simplemente para mostrar tu simpatía, algo, este tipo de regalitos son muy buenos, este es de la marca Anklein, me encantan estos charms, ya les he dicho que me encantan estos charms, miren qué cosa tan bella, es que no se ve bien, pero es que no, vieron que no quiero quitarle muchas veces el plástico, oh my god, son dos, ya, vean esto, qué hermosura, wow, es que el león, y miren este cierre, nada más chequen, súper suavecito, se abre así, y tiene varios espacios, miren, para tarjetas, para cash, para más tarjetas, y pues el color está súper bien para carteritas chiquititas o para bolsos chiquititos, esto te ayuda bastante, 10 dólares, precio regular, 24, no podía faltar Jessica Tour, verdad, son shorts, calzones, boxers, como los quieras usar, yo los uso más bien como boxers o como pijama, sí, y andaba confundida porque como he bajado de peso, fácil unas 12 libras, que les debo ese video, no quería comprar talla chica porque no lo quiero tan embarrado, que no creo que me quede embarrado y me va a quedar un poco grande, pero lo pienso usar como pijama, lo pienso usar como para andar aquí en la casa, así es que me encantó, son unos shorts, pueden ver, uno en rosa, uno en color negro, pero miren esta tela, o sea, la tela lo es todo, está bien rica, y luego tiene aquí el emblema de Jessica Tour o medio monogramiada, pero girl, es una franelita bien rica, y esto, esto me encantó que dice juicy, no saben, me fascinó, ok, esto costó, no dame 13 dólares, esto también estaría padre para un regalo de navidad, no, o sea, de verdad, en la tienda, esto te creo, costaría 36, como ven, hicimos buena compra, esto ya tiene fácil unos tres meses, mes y medio, dos, como tres, sí, la que no sabe hacer cuentas, que lo compré, miren esto, oh my god, miren esto, aquí dice que es un clipped purse, bueno, dice, para ponérselo a la bolsa, o a tu mochila, a tu tote, o de llavero, ahí se las muestro, es una tortuga feliz, esto también haría un buen regalo, me salió en 15 dólares, imagínense que te dieran algo así, o sea, que tú piensas que está chiquito y todo, pero lo abres y, oh my god, qué cosa tan bonita, siento yo que esto sería un regalo, pero bruto. Este es de la marca Madden Girl, este lo pedí por Amazon, hay cosas que no encuentras en TJ Maxx o en Marshalls y en esos lugares, así es que yo lo vi por Amazon y me gustó, me encantó, es más o menos como lo mismo de la verde que les mostré, pero me encantó mucho el diseño, se me hizo padrísimo, tiene su corazoncito aquí, luego tiene aquí un charm de unas cerezas, ya vieron, oh my god, miren qué lindo, y luego tiene de este lado también su clip como para colgárselo a una bolsa, o si lo quieres llevar así nada más con tus llaves, girl, tú lleva como quieras todo en tu cabeza, en tu nariz, mamá, lo voy a poner en la nariz. Esto es aburrido, pero lo compré, se los voy a mostrar, permítanme, este es un pizza, pizza crisper, es para poner tu pizza ahí, meterla al horno y que quede pues así toda tostadita, bien doradita, porque no sé si les pasa que la metes así en un comalito o algo y queda medio aguada de abajo, y me las encontré hoy, dije, si sirve y si funciona bien, me compro otras dos, bueno, más bien a mi esposo y a mis hijos, yo no como pizza, pero bueno, costó $7.99. Esta otra cartera creo que viene de Burlington, las personas que van a Burlington o que conocen estas tiendas sabrán que sí, porque ya conocen la etiqueta, ¿verdad? ¿Verdad, picarona? Ok, esta cartera la he estado yo coqueteando y coqueteando, y de esas veces que pasa si me la compro y no me la compro, hasta que un día dije a la fregada, a la fregada, me la compro, y me la compré, es de la marca Steve Maren, todavía no le he quitado este papelito, uff, bueno, lo voy a tener que hacer con mucho cuidado porque esto lo tenía así para proteger las letras, pero se abre de esta forma, miren, tiene aquí para poner tarjeta, tarjeta, igual con mucho espacio, para poner dos, aquí tiene tu ventana de identificación, aquí tiene espacio, pero aquí no, más espacios para tarjetas, y aquí tiene un cierre, así, ok, tiene un cierre, ah, pero de este lado tiene para poner tus billetes o tu carta de amor que nunca recibiste, y la recibiste y ya la pusiste ahí, y ya nunca más te deshiciste de ella, oye, plástico, tú y yo tenemos un problema, no sé, pero está súper padre así con rhinestones, y esto le va hacia las bolsillas de mezclilla, esto salió en 17 dólares, de este 48, esta carterita la compré el año pasado alrededor de estas fechas y hasta ahorita la abrí, esta carterita venía en una cajita como para hacer un regalo, regalé un montón y me quedé con una que se me olvidó que tenía, así es que no sé si vayan a sacar más en este, bueno, en estas fechas que vienen, es de la marca Nanette Lepore, y tiene aquí un espacio, me encantan los charms, y no tiene cubierto, en verdad, no, no tiene plástico, pero tiene unos cierres, o sea, les he dicho, en los cierres ves tú realmente la calidad de las cosas, y luego ahí está, miren, gracias por abrirme, ya estaba toda chueca, pues sí, pobre mujer, es más, ni me acuerdo, creo que me salió en 7.99, porque en la caja, pues se la quité y se las quería mostrar, este pantalón no sé cómo mostrárselos, pero espero que se esté viendo bien, y sepan que el color es mucho más negro, porque se hace bien blancuzco aquí en la cámara, pero tiene así varios botones en la parte de enfrente, y luego es recto, miren, es recto, que es lo que me gusta, la tela es súper pesada, es de la marca Ellen Tracy, y me dan un botón, hey, gracias, de 89 dólares que costaría en la tienda, me salió aquí en 20, pero me gustó mucho este diseño de los botones y su pretina también. Esta carterita me llamó tanto la atención, tengo como 6 meses que la compré, y hay cosas que guardo y digo, las voy a mostrar, voy a hacer un haul, y nunca hago el haul, así es que no crean que esto fue ayer, que fui y me traje toda la tienda entera, no. Este es de Kendall & Kylie, nunca volví a ver este modelo, este modelo, que es lo que les recuerda, grita, Chanel, 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 de hecho, esto es cadena, se me hace que esto viene de su boutique, y todavía ni siquiera le quito el papelito que tiene aquí, miren, aquí se lo voy a quitar, y obviamente no es Chanel, pero me recuerda muchísimo a Chanel, es una carterita muy pequeñita, no te cabe el celular, no, tal vez sí, sí, sí te cabe el celular, y te caben unas tarjetas, y ya, esto costó, miren, DJ Max, 24.99, ni siquiera me acordaba de dónde salió, así es que ahí la tienen, es en color negro, y creo que es de, a ver, vamos a ver si esto es de, sí, ¡ay, qué bueno! Esto es así como de magnetismo, como de imán, chequen qué bonita, y la puedes estirar, creo, a ver, sí, la puedes estirar para hacer la crossbody, ahí está, o la puedes dejar de hombro, Kendall & Kylie, wow, 40 dólares costaría en la tienda, ¿les gusta? Si han ido a TJ Maxx últimamente, habrán visto este tipo de bolsitas, son shoulder bags o de hombro, de la marca Steve Madden, me encantaron porque son pequeñitas, pero miren cómo tiene la enlaza, perdón, es un shoulder bag, y lo puedes usar así, o sea, lo puedes colgar y te lo puedes llevar así, que la tengo que arreglar, ahí está, ya quedó bien, miren, así es como te la llevas, o bien, la puedes usar solamente así, y le quitas esta asa, que no se puede quitar, olvídalo, olvídalo, esta sí, la cadenita de abajo sí se puede quitar, pero la de arriba, a ver, nope, ya te fregaste, o sea, si no te gustó, pues devuélvela, pero está divina, a mí se me hizo súper bonita, bonita, vamos a ver cómo es por dentro, tiene bastante espacio, y tiene como un material como de, ¿qué les diré?, ay, no sé, bien rico, se siente muy, muy rico, muy, muy, ¿qué les diré?, como felt, ahí está, tiene cierre, cierra y abre muy bien, Steve Madden siempre te va a dar la mejor calidad, así es que, pues esto costó en TJ 30, y no me da el, aquí está la etiqueta, de cuánto costaría en la tienda 78, obvio que la iba a comprar en todos los colores, ¿verdad?, pero la verde no sé dónde anda, yo creo que va a estar en otro haul, y me falta la naranja, que es más como de otoño, que también anda por ahí, con la verde, por ahí haciendo travesuras, y es lo mismo, es exactamente igual, pero este es en color negro, me gustó mucho la combinación que hicieron con el plateado, pesa, es exactamente lo mismo, quiero que vean, es que esto me da vibra así como, como, no sé, roquerona, ya saben que, todo eso a mí me encanta, no sé, muy moderna, muy de piel, bota negra, así oliendo bien rico, no sé, algo que no les mencioné fue esto, es un metal muy pesado, y me encanta como cierra, nada más que ya lo enchuequé, exactamente lo mismo, pero en negro, tengo otra Steve Madden para mostrarles, este es otro modelo diferente, ¿saben cómo me gusta Steve Madden? No, me encanta, me encanta, de verdad, Lenny, ¿tienes bolsas de lujo? Sí, tengo varias bolsas de lujo, que últimamente ahí están encerradas, las he usado, pero las bolsas de diseñador contemporáneo, me gusta mucho, las disfruto, o sea, no, Steve Madden es una marca muy buena, un diseñador contemporáneo, muy bien hecho, que saca cosas muy, como les diría, muy diferentes, y le pone siempre su toque, así es que aquí este otro bolso, aquí está, no, este, miren, aquí está el asa o el strap, y vamos a ver cuánto espacio tienes a ver tú, porque no lo he checado, no, pues sí, es más o menos un poco más chiquito, rilla que la otra, ahí está, pero me encanta que tiene este espacio aquí adelante, no sé si este espacio tenga cierre, pero miren, está cuelteado, ¿qué es? Está cuelteado, no sé si quepa ahí un celular, no creo, pero ahí te caen varias cosas también, y ahí también, y es también de hombro, me encanta que te dan dos, no es cierto, no es de hombro, es crossbody, si la quieres crossbody, y de hombro, si la quieres de hombro, te dan un pouch, que está aquí, pero se atora con esto, que se lo voy a quitar, ahí está, lentes de contacto, no sé por qué, pero ahí, no sé, dije, lentes de contacto, y tiene también, pues este strap, que es de tela, muy bien hecho, está grueso, pero si te cae mal, pues pones a esto, así es que el precio, 30 dólares, pues yo tenía que dejar, lo mejor, para el final, esto apenas lo encontré, ok, cuando comienzan las fechas de navidad, o estas fechas de otoño, que ya se aproximan, pues ya saben, Thanksgiving, día de gracias, navidad, etcétera, empiezan a sacar los sets, y esos sets son, ediciones limitadas, la mayoría, y ahí lo puedes ver, que dice, limited edition, edición limitada, si lo pueden leer ahí, ok, esto ya no vuelve a salir, entonces, cuando la gente, empieza a buscarlo, se triplica, y se cuatriplica, en precio, porque, el haber ido a buscarlo, temprano, diario, a ver si había, y que no había, pues gastaste días, y días, y días, y días, en ir, y entrar, y salir, para que alguien, pues lo tenga fácil, así en la entrega, no, entonces cuesta, si lo ves, y te gusta, cómpralo ya, vienen, y vaya que Just a Couture, no me patrocina, no me patrocina, es gacha, me encantó este color, no es azul, azul, es como un turquesa azul, con, muy bonito, y este es el Heritage, como sello que tiene, de hecho, aquí está el nombre, dice que se llama, Cool Blue, Heritage Mini Backpack, sí, es el Heritage Mini Backpack, y tiene también aquí, su tarjetero, que es como un color café, no es negro, está como café negro, y obviamente, nos dan, esta hermosura de llavero, que dice, Juicy Couture, de 118, en donde quedó el precio, miren esa caja, o sea, cuando cierres la caja, esto tiene su toque vintage, al 100%, y no encuentro el precio, cuánto pagué por ti, a ver si está aquí, a ver, aquí está, 35 dólares, y ya cuando lo quieras regalar, por los rubolos, pero, van a salir más ediciones, y si eres fan de Juicy Couture, de los bolsos, o tienes negocio, girl, tesoro, tesoro, espérate unos 6 meses, y esto se triplica, así es que, ahí está, no olviden suscribirse, antes de que yo termine, y denle su like, a este video, denle, denle like, ya se lo dieron, espero que les haya gustado, mucho este haul, lo hice con mucho cariño, para ustedes, todo esto, es pensando en ustedes, y espero que les sirva, que les sirva mucho, para que ustedes, hagan compras, que ustedes ya sepan, a lo que van, a qué se atienen, así es que, qué les gustó más, qué no les gustó, qué comprarían, qué regalarían, en quién pensaron, y nos vemos, a la próxima, no olviden compartir, sale, bye, YouTube's, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos. Gracias por ver el video.